Walter, ¿cómo puedo recibir ayuda para pagar las primas de Medicare 164? Es muy caro para mí, yo con la justa recibo cierta cantidad de dinero, eso a mí me complica la vida. Yo pensé que Medicare era gratis. Bueno, Walter, responde, por favor. Ok, ahí va la respuesta. Básicamente, cuando tú eres nuevo en Medicare o si ya tienes Medicare, la parte A por lo general te cuesta 0 dólares y la parte B, 164 dólares con 90 centavos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Tú tienes dos opciones para poder recibir esa ayuda. La primera opción es la opción del Estado, la opción de tu Estado local, de tu Estado, donde vives. Y la segunda opción es la compañía de seguros. Entonces, si tú aplicas a la ayuda del Estado, los programas de Medicaid del Estado, el Estado básicamente tiene un programa llamado QMB. QMB son las siglas en inglés que se conoce como Qualified Medicare Beneficiary. ¿De acuerdo? Este programa QMB lo que vas a hacer es eliminar esta prima y eliminar esta prima en su totalidad. Si es que hay prima acá, ¿sí? Elimina estas primas básicamente. Entonces, esto de acá tiene varios niveles. Entonces, para tú básicamente ser elegible a este programa, ¿sí? Tú tienes que ser una persona, entre comillas, de bajos ingresos. Pero, Walter, ¿cuánto tengo que ganar para poder ser elegible? Eso depende del Estado, ¿de acuerdo? Ahora, si no eres elegible para esto, existe una opción a través de la compañía de seguros. Si tú ves en los comerciales, hay compañías que te dicen, mira, te reembolsamos los 164 dólares o te van a decir, te damos un cashback. O te van a decir, te vamos a devolver 1.700 dólares de vuelta a tu cheque, de vuelta a tu cuenta de banco. ¿Qué cosa es lo que hace la compañía de seguros? Te dicen, mira, si tú vienes a afiliarte con nosotros, nosotros vamos a o eliminar o parcialmente reducir esta mensualidad. De repente te la reducen al 100%. De repente te dan, ¿sabes qué? Te dan 120 dólares o te dan 150 dólares. Eso depende de la compañía de seguros, ¿de acuerdo? Así que, ¿está disponible en todos los estados? No está disponible en todos los estados. Sin embargo, te recomendaría que hables con tu agente para ver si calificas a un... Bueno, si está disponible en tus programas, en tu estado, y si no tienes agente, pues nos das una llamadita. Se me cayó. Nos llamas, con mucho gusto vamos a poder asistirte o pues vas a aprendiendomedicare.com. Dios te bendiga, cuídate bastante. Adiós. Dios te bendiga, cuídate.